Bienvenidos a un capítulo más de Sinergia Colectiva, nosotros seguimos con el tema de la numerología con Luis Villuendas. Hola Sara, muchísimas gracias por estar aquí, un gusto volver a regresar a este espacio. Y sí, efectivamente, numerología y políticos, qué tema, ¿no? Uy, bueno, seguimos, vamos ahora con... ¿Cómo estás de ánimo? Acabamos de comer, estamos tranquilitos, pasivos, de flojerita. Vámonos con Eduardo Bando. Ok, Eduardo nace el día 13, ¿qué tal ese número? 13 es un número cármico. A través de la historia y en muchas filosofías, el número 13 tiene un aspecto que lleva una carga. Algunos dicen que es una maldición, otros dicen que es una causa, una deuda kármica o de otras vidas. Las personas que nacen el día 13 son personas que deben de ser disciplinadas a sí mismos, son personas que deben de generarse esa disciplina, el tesón, el orden, precisamente para crecer. Su S1 que tiene lo convierte en un líder independiente, un gran orador y comunicador, sobre todo cuando sabe y habla, comunica de temas que él sabe. Podría ser un excelente maestro o un buen contador, pero además, enlace en su actitud es 5 y su trayectoria de la vida es 7. El actitud 5 es innovador, creativo, siempre quiere estar haciendo cosas nuevas, mejorar, pero el tema aquí es que su trayectoria de la vida es 7. Muy analítico, gran filósofo, psicólogo de las cosas, así que esta es una persona que tiende a guardarse las cosas. Es muy difícil de leer estas personas y como él, existen muchos políticos. De hecho, es un perfil muy político porque puede estar parado enfrente, pero no te va a decir qué está pasando, ni en realidad cuáles son los planes, hacia dónde va y se va a tender a guardar cosas. Son personas que necesitan muchísima información y que deben anclar su vida a creencias muy profundas, de otra manera se pierden. Ok, Eduardo Bando es un personaje ya muy conocido, tiene una buena trayectoria. Perfecto, y entonces creamos que este año era... Uno para él. Ah, ok, ahí es de... o sea, le va a ir bien. Es un buen año positivo para él. Y de ciudadano es muy importante, por eso es que estamos aquí y queremos que veas el mundo de una manera diferente. Así es, para eso es Sinergia Colectiva. Así es. Muchísimas gracias nuevamente. Pues, ahí en Casita no se pierdan la próxima emisión, el próximo capítulo de Sinergia Colectiva. Vamos a seguir porque todavía hay muchísimos aspirantes que analizar. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.